Bueno, Banderjuan ya llegó con una ampolla reventada de la mano, miren, se la picó con una aguja y ni siquiera la desinfectó, así que vamos a echarle poquito alcohol, porque si no se le va a infectar. Tú solo, chingate. Sí. Pues directo de la botella, mamón. No, porque se me puede echar de más. Pues de eso se trata, güey, que te eches de más. No, tiene que ser algo perfecto. Me va a doler, me va a doler, me va a doler. Ándale. No mames, échate más, güey. A ver, ahí te va. Ponlo. A ver, ni duele, güey. A ver. Ya ves, güey, ahora échate en todo el pecho. Sí o no, güey, échale, Joshua, échale, Joshua, en todo el pecho, güey. Ábrete la playera, ábrete la playera, güey. Bueno, banda, vamos a ayudarle con esto a desinfectarle el pecho echándole alcohol directo. Vamos a ver si no le duele o le arde. A ver, güey. No, no quiero. ¿Le echo desde arriba y que vaya cayendo? Échale la tapa y la arroja, un poquito. Pero rápido. ¿En cuál quieres? Se cae de más o menos como por aquí para que caiga todo esto. Échale otro. Arre. Ahí va otro. Listo, el último. Y ábrele. Sí, te ábrele. Sí, hasta cambia de color, treo.